Sí, mire, el día de ayer se detiene a la señora María Guadalupe Ruiz Soto, de 43 años de edad. Ella, a petición del vigilante de la tienda departamental COPE, el Patoni, es señalada por el vigilante de haber sustraído del interior una bolsa para dama, con un valor aproximado a los 220 pesos, motivo por el cual acuden nuestros elementos preventivos. Detienen a la señora María Guadalupe, posteriormente a petición de la parte afectada. Esta primeramente fue trasladada a los separos de la Delegación Norte, y posteriormente a petición de los afectados, llevada a la Fiscalía General del Estado para que responda por sus actos.